Bueno, buenos días a todos. Salimos hoy los dos capitanes y yo en representación de toda la plantilla y creo que todo el club. Para dejar una cosa muy clara, quizás al principio de temporada no se podría valorar como objetivo el poder conseguir lo que está en nuestras manos ahora mismo. Y queremos dejar claro que nuestro objetivo principal en estos momentos es jugar el playoff. Sabemos que va a ser difícil, lo llevamos mucho tiempo hablando, pero tenemos entre ceja y ceja el conseguir un objetivo tan ambicioso, que vuelvo a repetir, que al principio de temporada quizás hubiera sido muy valiente hablar de él. Creemos que es el momento de estar más unidos que nunca, de disfrutar, de ilusionarnos. Lo hemos hablado muchas veces. Lo que consigamos lo vamos a conseguir juntos. Nosotros, la afición, el club, el vierzo, todos queremos mandar un mensaje de optimismo, porque nosotros somos los primeros que sabemos que en los últimos partidos quizás los resultados no hayan sido los que queríamos. Se nos han escapado puntos al final de algunos partidos que nos harían estar mucho mejor de los que estamos, pero tenemos por delante nueve partidos muy importantes, cinco de ellos en nuestro campo, en el Toralín, con nuestra gente. Hemos dicho siempre que da igual quién tengamos enfrente, que si estamos juntos, peleamos juntos, remamos juntos, es todo más fácil. Y nosotros estamos convencidos que lo vamos a conseguir. El domingo tenemos el primer partido contra un rival duro, importante, que viene haciendo las cosas muy bien, pero como años anteriores, cuando las cosas se han puesto difíciles o cuando el equipo ha necesitado de la gente, sabemos que vamos a estar más unidos que nunca y que lo vamos a sacar adelante. Y si no podemos sacarlo adelante, todavía quedarán ocho partidos. Vamos a estar hasta el final, peleando, disfrutando e ilusionándonos. Y que quede claro a todo el mundo, por si alguien tiene dudas, que nuestro objetivo es jugar el playoff. Y una vez que estemos ahí dentro, ya veremos lo que pasa. Para nosotros no es una obligación, es un objetivo, una ilusión, y no solo nuestra, sino de muchísima gente. Y lo que queremos es que todos estemos unidos por conseguirlo a final de temporada. Buenos días. Yo creo que el míster ya ha dicho prácticamente todo. Es el momento, digamos que, más importante de la temporada, donde necesitamos más que nunca nuestra gente, nuestro estadio. Me vino a la cabeza, ahora, el momento que pasamos en el año del ascenso en 2009. Y como veíamos el Toralí, yendo, apoyándonos. Y una cosa que todos saben, que es este club, trabajador, humilde, y que todos, pero todos, aportamos. Y cuando digo todos, hablo principalmente de nuestra afición, que es una afición increíble, que cuando vamos a jugar fuera de casa, nos apoya. Entonces, una vez más, es el motivo de estar más unidos que nunca, para conseguir un sueño nuestro y de mucha, pero muchísima gente que sé que que sufre por la deportiva, que sufre cuando nosotros perdemos partidos. Entonces, estamos en un momento muy importante de la temporada, vuelvo a repetir, que tenemos un sueño, este equipo, esta plantilla, tiene unas ganas enormes de hacer historia en este club, y lo vamos a pelear hasta el final, como dice el míster, hasta el final. Y siempre con la cabeza, ve alta. Ese es el mensaje que queremos pasar a nuestra gente, que nos apoye, que esté ahí con nosotros, porque con ellos, con todos, somos más fuertes. Y no olvidar, somos bercianos, somos guerreros. Hola, buenos días. Me han dejado para el final y no sé qué decir ahora, pero bueno, voy a aportar mi granito. Después de todo lo que han dicho, yo creo que estamos seguros de que los que vengan el domingo no van a fallar, los que nos estén apoyando no van a fallar. Y nosotros vamos a intentar y vamos a conseguir no fallarle nosotros a ellos. Venimos trabajando todo el año muy duro, día a día, entrenamiento, entrenamiento, para estar en una situación en la que estamos que nos la hemos ganado con eso, a base de trabajo y humildad. y yo creo que el míster ha reflejado bien que la única manera de conseguir ese objetivo es disfrutando día a día y de recibir mensajes positivos que entre el trabajo y esos mensajes positivos estoy seguro que lo vamos a conseguir. porque nos lo hemos ganado partido a partido y los números están ahí. Llevamos no sé cuántas jornadas en play-off y eso nos lo hemos ganado nosotros con el trabajo nuestro y con el apoyo de los que están fuera. creo que debemos de pensar un poco en eso y acordarnos de momentos duros que hemos pasado y en los que nos unimos y sacamos todo adelante tanto en ascensos como cuando nos hemos jugado casi descender a segunda vez y lo conseguimos. acordaros de esos momentos duros y que supimos sacarlo adelante. Yo creo que este objetivo es algo diferente en el que debemos disfrutar más que sufrir y juntos lo conseguiremos. Para cualquiera de los tres o para ti porque tú lo ha dicho Yuri y Yuri ya ha vivido más momentos similares y más ascensos con la confravina pero yo creo que tú vas a guardar siempre en la retina aquel río del año 2019 con un toralín lleno con un toralín que no se dejó nada con una ciudad que iba de la mano del equipo y yo sé que eso lo tienes también muy guardado dentro. Esos momentos creo que para los tres fueron inigualables. Creo que tuvimos un playoff que disfrutamos qué es lo que queremos hacer ahora disfrutar creo que el objetivo que en estos momentos se nos plantea y nos planteamos es un objetivo para disfrutar para que haya unión creo que en esta vida hay momentos muy difíciles y estando juntos y con el apoyo de tu gente pues es más fácil de venirte arriba y de superarlos creo que el fútbol como yo lo entiendo es para disfrutar creo que en momentos que el equipo disfruta las cosas le salen mejor tenemos que estar con la mente limpia con sabiendo que va a ser difícil que es que no es porque ahora ir de ventajista y decir que ya lo sabíamos es que todo lo que consigamos va a ser con dificultad porque hay otros equipos que buscan lo mismo y es complicado y nosotros tenemos que disfrutar cuanto más disfrutemos cuanto más disfrute nuestra afición cuanto más unidos estemos mejor van a salir las cosas tú me hablas de de los playoff creo que unos partidos antes además da la coincidencia que que el partido fue contra las palmas B hicimos un muy mal partido en las palmas B ¿sabéis lo que lo que pasó al fin de semana siguiente aquí en el Toralín? yo lo tengo muy presente ese momento ganamos al Atlético y como como estuvo el Toralín desde creo que una hora antes el recibimiento de la gente al al equipo como apretó el Toralín como nos llevó hasta el final eh peleando para meter ese ese gol si no mal recuerdo 1-0 ganamos al Atlético de Madrid 1-0 y cuando metimos el gol ¿en qué minuto? claro Yuri creo que la segunda parte ¿no? y apretando apretando peleando con nuestra gente apoyando esos son los momentos que que más recordamos en playoff sí pero es que el playoff fue fue rodado yo recuerdo más los momentos difíciles que hemos que hemos vivido y recuerdo como hemos tenido a nuestra afición de nuestro lado estamos convencidos que eso va a volver a suceder y Yuri lo acaba de decir somos guerreros somos bercianos nos caemos y nos volvemos a a levantar pero no solos no solos nos levanta nuestra gente y eso para nosotros es muy importante por eso queremos que haya unión y que lo que tengamos que conseguir sea juntos porque todo lo que hemos conseguido en estos últimos años es estando juntos y peleando juntos y creo que lo que vamos a conseguir a final de temporada va a ser igual y si esta esta comparecencia vuestra se produce es porque detectáis que existe todo lo contrario que se ha generado una especie de obligación para que el equipo siga siga ahí arriba y que y no se atiende precisamente a la dificultad de la competición venimos a hablar creo que desde hace un par de meses de la diferencia que hay entre ilusión ganas porque yo creo que las tenemos todos y la obligación la obligación estricta de que el equipo esté jugando por la primera división ¿crees que existe desunión entre la deporte? no esta comparecencia no es por eso nosotros recibimos el apoyo diario el ánimo diario para nosotros obligación es honrar nuestra región honrar a nuestra gente que estén orgullosos de nosotros eso es una obligación para nosotros no es una obligación ganar todos los partidos ojalá pudiéramos ganar todos los partidos para nosotros es una obligación que nuestra gente esté orgullosa de nosotros que cuando acabe el partido sea cual sea el resultado la gente esté contenta porque haya visto a su ponferradina hay momentos de la temporada que no sale todo lo que lo que queremos o no sale lo que entrenamos o que el rival es mejor o que tenemos un mal día eso no quiere decir que nosotros dudemos o que nosotros seamos conformistas porque hemos estado ahí y bueno pues ya nos dejamos llevar no nosotros vamos a pelear hasta el final y para mí y se lo he dicho a ellos hoy en el entrenamiento para mí sería una decepción al final de temporada no conseguir ese objetivo de jugar el playoff porque creo que estamos peleando entre los mejores porque somos de los mejores y nos queda el sprint final y queremos estar ahí hasta el final y como como veis el equipo de fuerzas porque podríamos hablar de los últimos resultados pero la segunda vuelta se está haciendo especialmente dura en cuestión de resultados las causas son achacables al propio equipo no sé cómo determinarlas o o o simplemente es por la propia competición el fútbol no es como las matemáticas que dos más dos son cuatro son muchos factores los que hacen muchas veces que el resultado caiga para un lado o para otro nosotros intentamos analizarlo partido tras partido por qué cuando el equipo se pone por delante luego le remontan por qué no llegamos hasta el final creo que son muchos factores los que influyen en un en un resultado y alguna vez porque el rival hace bien las cosas alguna vez nosotros no hacemos las cosas bien alguna vez el entrenador se equivoca son muchos factores lo que lo que hacen que al final sea un resultado o otro pero nosotros lo que queremos vuelvo a repetir volvemos a repetir es que disfrutemos disfrutemos de lo que estamos viviendo porque disfrutando es como van a van a llegar los resultados no podemos estar pensando cada jornada es que nos van a recortar es que nos van a no sé qué es que lo negativo solo atrae cosas negativas hay que ser positivos hay que ser positivos y nosotros somos positivos y somos ambiciosos y queremos conseguirlo y lo vamos a conseguir pero dejando a un lado lo negativo lo negativo no nos aporta nada nada es que de tres a dos que son patrimonio del club y con los que no hay duda y como cualquiera de vosotros ¿cómo está la gente ahí dentro? es que no podemos no podemos traer 25 no tenemos pero están igual con el cuchillo te lo digo la gente tiene unas ganas que llegue domingo ya para para jugar nosotros tenemos ganas de de jugar esos nueve partidos que quedan para entrar en el playoff no es por por los malos resultados que tuvimos que de esos últimos cinco empatamos cuatro perdimos ahora y como si perdimos ya fuera que no que estamos ahí en la sexta plaza que tenemos todo para seguir ahí y es eso vamos a pelear hasta el final y estamos aquí en representación de la plantilla las ganas que la gente tiene son son enormes eso eso es seguro ¿bien? adelante y arriba la gente yo bailo el la música está